¿Tú crees que eres la mejor mamá del mundo? Tengo errores, hay cosas que hay que mejorar, hay que mejorar. Yo creo que sí. Pues al menos trato de serlo. Pues yo creo que sí. Vamos a invitar a una personita muy especial. Esa persona se llama el Mago Barbarroja. Bueno, Aris, dime ahora si de verdad, ¿tu mamá es rejañona? A veces. A veces. ¿Qué le mejoraría a tu mamá? Que compre muchos juguetes. ¿Muchos juguetes? Ah, claro. Que juegue conmigo todo el día futbolino. Ay, me encanta que me deje tener televisión, pero ya no me deje. Ay, que te deje ver más televisión. Que tenga más tiempo para mí. Mago, ahí están las órdenes. El Mago tiene una magia que va a hacer que todo eso en la cabeza de tu mamá se le quede. Y ella va a salir renovada. Y bidibabidibú, cambiemos a mamá. Hey, Mago, ¿cómo así que todos tenemos magia? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!